El Banco Central de Nicaragua publicó recientemente las estadísticas de remesas procedentes del exterior correspondientes al mes de abril del año 2022. De acuerdo con los datos mensuales publicados, en abril las remesas totalizaron 233.9 millones de dólares, siendo mayores en 36.9% con respecto al igual mes del año pasado, que alcanzaron 170.8 millones. En términos acumulados, las remesas suman 866.5 millones de dólares, que en comparación con los 671.2 millones registrados en el periodo de enero a abril del 2021 significa un incremento interanual del 29.1%. Las principales países de origen de las remesas de abril continúan siendo Estados Unidos en la cabeza, representando el 75.2% del total. Le sigue España con el 9.2%, Costa Rica con el 8.4%, Panamá alcanzó el 2.3% y Canadá 1.2%, lo que totalizaron una representación del 96.3% del total recibido en el mes. En el primer cuatrimestre del año, el dinamismo de las remesas estuvo soportado por el crecimiento interanual del 48.3%, registrado en los flujos procedentes de Estados Unidos, así como del comportamiento de las remesas de El Salvador, que alcanzaron el 20.5%, Canadá el 14.9% y Costa Rica el 2.8%. En tanto, las remesas procedentes de España y Panamá registraron una disminución interanual de 9.6% y 9% respectivamente. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.